El pico ese te lo voy a meter pa dentro Es que míralo, el pájaro Madre mía tío Madre mía tío El rubiño Va a ir a por ti, pero vamos Hombre, hombre Ahora los niveles estratosféricos Toda la munición, pim pam Lo peor es que yo también voy a ir a por ti, cabrón Que yo tampoco me olvido de lo que me has hecho Que te has tirado 3 horas ahí matándome también A ti no te he hecho nada, compañero Nooo, que va Se ha puesto fino Te podría decir que esto va a ser... O sea, te revienta de tal manera Que ya te está dejando avisos O sea, eso ya es un toque de atención Es en plan, no te pases ni un gramo, eh Ese es tonto que haces sin llaves Madre mía, chaval Vamos, vamos, vamos Ir pasando adelante No me empujas, no me empujas ¿En serio? No me empujas 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 Me cago en la puta Vale, vale Yo estaba igual No estaba a punto a play Vale, vale, vale Ahora sigamos tú y yo Me cago en la puta Hijo de puta Que os follen, no habéis hecho un favor Vamos tío Joder, tengo que reiniciar y todo Venga, buen favor, eh, buen favor Me he muerto Venga, hasta luego Adiós No, hijo de puta Hijo de puta No, no, Rubiño, déjame Ay, 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 ay Corre, corre Pero en serio, tío, hay que subir por ahí ¿Qué cojones? Me he ido, me he ido, me he ido Me he ido, me he ido, me he ido, me he ido Me he ido la mierda No se lo puedo ir de olla, eh ¿Qué haces ahí, tío? ¿En serio? ¿Qué coño haces ahí? Ah, espérate Vale, vale, ya lo he visto ¿Por dónde hay que ir? Sí, 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 hay que subir por aquí arriba Vale, ya lo tengo ¿Por dónde? No, no, pero tú no, tú no tienes que subir, compañero Tú tienes que quedarte abajo Hola, hola, pero ¿dónde vas? No entiendo Ah, aquí hay que ir por el borde Tócate la flauta Sí, 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 exactamente Tú no quieres avanzar, ¿no, Flow? O sea, tú quieres que yo coja Y haga esto ¿Por qué? ¿Está yendo andando? No Joder puta, ¿está yendo andando? Que no, estoy recargando el punto Podéis matarme, pero nunca mataréis a los cobras A los cobras que lleves, tío No sé, creo que estaba corrido Podrís detenerme a mí, pero nunca detendréis a los cobras Ah, está todo Hijos de puta Ahora me queda a mí hacer todo el círculo este Vamos, vamos No, me he caído No te preocupes, tampoco ibas a llegar muy lejos Me estaba apuntando Vale, vale, voy a intentar Vamos El Rubenillo está muy callado ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos, vamos Oh, sí, sí, sí Sí, nena, vamos Va, yo Rubenillo, sabes que no es por ahí, ¿no? Ya, me he dado cuenta Estoy intentando Joder Joder Puta Joder ¿Qué pasa, Flo? ¿Qué te ha pasao? Joder Puta Puedes pasar Vale, gracias Jajaja Uy Hostia, chaval, todo el misil ¿Cómo te ha pasao? Asómate No, no, Rubenillo, tío Asómate, hijo de puta Joder Casi me atragando y todo Súmate Hijo de puta Es que Súmate, destrozo Ha saltao Encima de la mina Justo delante del puto Pero ven a avisar, tío Me cago en la puta ¿Estaba bien puesta o no estaba bien puesta? Estaba bien puesta, hijo puta, pero me lo he pillado yo Me ha cabronido Me cago en todo, tío Creo que le ha puesto dos vueltas, eh O sea, que vamos a darnos prisa porque Pues ve con cuidado porque hay más, eh Jajajajaja Que cabron, tío Estaba ando con el Franco Mira donde te ha subido pa, pa matarme Me cago en el pal Aaaa Que de follen Habrá pillado el punto, por lo menos Hombre, ya ves Es que no, no lo ha pillado eres tú Ya, tío Cállate A ver, esperate que son dos vueltas, eh Vamos a... pasándonos a esta A ver, a ver, a ver Puto, Rubenillo, ya empezamos Vamos ¡Mierda! ¡No! ¿Cómo se ha asegurado ahí que nadie se le escape, eh? Vale, me piro ya Ahí te queda Flow Vale, muchas gracias, ya puedo pasar Sí, sí, déjalo ahí, se va a hacer un NPC ahora, bonito Vale ¡Eh, qué hostia! Espérate, espérate, espérate Si yo no quiero, nadie entra a la meta, ¿no? He tropezado con tu moto, tío No, no, es el techo, es el techo Es que es el techo ese que chuca Parado Vale, 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 vamos a dejarle Vamos a dejarle premios Vamos a dejarle premios ¿Dónde está? Me caigo A mí no me quedan, no me quedan Hostia, que lejos he tirado esa Tío Otra aquí ¡Dios! Te la has en la cara No puedo creer Vale, vale Venga Eh Ah bueno, claro, porque has empezado atrás Vale, voy a reaparecer Tengo aquí una mina Muy buena Tío ¡No! Qué mal Y lo peor es que me la he puesto de delante Ahora cuando me reaparezca Oye, que se lo ha pasado ¡Te follen! ¡Que te follen! ¡No! ¿Qué dices? Y no muere ¿No muere? El chavo es la puta y no ha muerto, tío ¡Vamos, hijo de puta! ¡Que me hincha tiros! Vale, me lo he cogido, me lo he cogido Escapao, que se ha escapado Se ha desgraciado Tengo problemas aquí Vamos Eh, ¿qué coño? Venga, tío Venga, tío Me he suicidado Y lo peor es que se ha suicidado, ¿sabes? Sí Vale, perfecto ¿A dónde? ¡Hala, chavo! Aquí me pego un guantazo Escucha, escucha, ¿por dónde, eh? ¿Por dónde, eh? Sí, sí, por aquí Ah, por aquí, coño Por la escalera ¡No! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale Y... Por ahí no, eh ¡Ah, hostia! Qué hostia me he metido, tú Me he metido una hostia de aquí ¡Hala, tío! ¡Ah, chaval! A luz Joda puta Yo también me he muerto Vamos Eso de puta Qué cabrón que eres, tío Me has hecho caer Dios, es un desgraciado Dejadme jugar la carrera normal Eh... ¿En serio? Espérate Me cago en todo Me saca con su fusil, ¿sabes? Es un desgraciado Me pone ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Espérate, que no sé por dónde es Me he liado No te caigas, tío No te caigas, joder ¡Pierda! ¡Pierda! ¿Puedo pasar de aquí? ¿Qué cojones? No sé... No sé por dónde es Creo que es por aquí Creo que tengo que subir por aquí Vale, creo que sí Creo que hay que subir ahí Al autobús Vale, ahora sí Venga ¡No! No, tío, no ¡Vamos! Y... No, ni de coña No, ni de coña ¿Pero por dónde es? No lo sé Eso sí he intentado averiguar No puedo, tío No puedo pasar de aquí Es que en teoría me aparece aquí O sea que hay que subir al autobús Vale, vamos a hacer un pacto, ¿vale, Rubenillo? Sí, sí, sí El problema es que me paso o me quedo corto O me quedo corto o me paso ¿Qué haces desgraciado? ¡No! 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 ¡No se me levanta la moto! ¿Cómo habéis llegado ahí, tío? ¿Se levanta la moto? ¡Ahora! ¡Es que me paso! ¡Es que el problema es que me paso, tío! O me quedo corto o me paso ¿Qué haces desgraciado? ¡Cago en todo! ¡Uy! Yo tenía el punto ahí ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en todo! ¿No has tenido el punto? ¡No, tío! ¡Qué gracia! ¡No! ¡No puedo pasar! Te he tomado la gana de carrera Nada, que no puedo, tío Me quedo... Me quedo corto o me paso Tengo que buscar otra estrategia A ver A ver, ¿dónde está el punto exactamente? Es que el punto está ahí A lo mejor si hago así Me la juro Venga, tío ¿Pero qué hago? ¡Sí! ¡Oh! ¡Me la ha jugado! ¡Guay! ¡Perfecto! ¡Me estoy quemando! Vale, perfecto, perfecto Ya he visto el modo Ya he visto el modo Me piro de aquí Madre mía Madre mía ¿Hay que ir por allí? Sí, sí, sí Tiene... En vez de los autobuses esos Vete como recto Para adelante ¿Para adelante? Sí, sí, sí Porque los de al lado Ya te digo que te vas a pasar todo el rato El rubiño No puedo, tío He hecho un cable No, ya está Te tiro una de mis minas No quiero nada de ti Jajajaja 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 ¿Por dónde es, tío? ¿Dime? ¿Cojones está el punto? ¿Por dónde es? ¿Por arriba? No lo sé Oye, vaya puto lío aquí, tío ¿Qué desgraciado? ¿Qué hace? ¿Qué desgraciado? ¿Coño? Jajajaja Es que... No quería matarlo Y aún tiene que soltar el RPG ¿Cómo va pucha, eh? ¿Cómo sabe que no lo tengo yo? Dice que no quería matar Me ha hinchado a tiros Ha puesto el cuerpo así Hostia, chaval Por todo el campo aquí ¿Qué hay que venir, chaval? ¿Hay que ir por dentro del autobús? ¿Por dentro no hay que ir? No, no, no Hay que ir por fuera Pero escucha, pasa del autobús, eh O sea... Vete por la izquierda O sea, haz un salto Pero hacia la izquierda No, no, recto Rubiño, ¿me ayudas? Desgraciado Te estoy disparando con la pistola, eh Ficha la rueda El juguete Mierda Vale, yo creo que tengo que entrar en la vuelta 2 ya Toma Espera, que te la dejo, hombre Vale Y... Entro en la vuelta 2 Que lo he hinchado, que lo he hinchado Es que... es que es mongolo, tío No llevo una foto el Rubiño Mierda, es una mierda, no funciona, me he caído ¿Qué cojones ha pasado? He saltado O sea, a puto santo, chaval ¿Ahora has visto? Me he caído y he subido encima No soy desgraciado, no me enches de tiros Oye, ¿por dónde vais? Aquí estamos Que capaz que os doblo y todo O sea, ¿seguís aún ahí? He desaparecido He desaparecido A ver, a ver, a ver, a ver 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ah! 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 ¿Qué dices? Dios, qué hostia ¿Qué dices? Le pego un batazo de béisbol en la cara Oye, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Vamos a pegar la carrera Que si no ¿Es por aquí o por dónde es? A ver, hay que saltar aquí enfrente Eso está claro Mira, estoy ¡Ah! Estaba encima, tío Estaba encima del autobús Creo que es por encima, eh No, para mí que es por aquí ¿Qué? ¿Estáis aún en los autobuses? Claro, tío Madre mía, chaval Todavía autoblos, ¿sabes? Todavía autoblos O sea, yo estoy aquí ya Ah, que son dos puertas Tengo la clave, Rubiño Son dos puertas Estáis zumbaos Mira, mira, por aquí Llevamos 10 minutos Falta la mitad de la guerrera No, no, no Pero que yo estoy ya llegando otra vez O sea Oye, Rubiño ¿Qué es por aquí? ¿Cómo? Vas por la esquina y rebotas en este autobús Claro, si os lo estoy diciendo Os estoy diciendo que fuese ir para la izquierda Os he dicho desde el primer momento Ir para la izquierda que es mucho más rápido Y llevamos aquí 5 minutos Bueno, 10 Os lo he dicho hace media hora, cabrón Os he dicho Iros para la izquierda No pase al autobús Y ni puto caso No pasa, tío No pasa Ah, mierda Tengo que usar más fuerza A ver, a ver, a ver No, tío ¿Dónde es ahora después de eso? Al Rubiño le doblo, tío Yo no puedo, no puedo Al Rubiño le voy a doblar Es que no pasa, tío Es que no pasa, tío Qué carrera más rara Sí Hombre, chaval Es troll face No llega esto, tío Vale Vamos Vamos Eh Mira, si está mi moto aquí a parcar, carboniza Míralo, míralo, Rubiño Aquí está Vamos, ahora Ahora que llego, ¿sabes? Me acaba de pasar Mira, y ahora Lo que lo va a joder es que yo llego y me lo pase a la primera Mira No, lo que te va a joder a ti es otra cosa Hijo de puta No, que no tengo betis Pues no sé, pero... ¡Eh! Pero yo sé de alguien que acabo de doblar ¿Hala? ¿Hala? ¿Los bidones que ha puesto Minas ahí? Míralo, te puse un C4 y estaba esperando que llegaras Pero tío, que no pasa por aquí y hay otro, creo Vale, 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 vale Madre mía, chaval Pfff Me estoy poniendo nervioso ya, eh Escúchame el Rubiño, tío Le he doblado y todo, tío Le he doblado Madre mía, tío O sea, os he doblado a los dos O sea, me siento poderoso ¿Eh? ¿Por qué te ha atravesado? No, 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 no ¡Ah! Mierda ¡Darme la testosterona para mí! Venga, tío, pero ¿cómo he matado así? De dos tiros, tío ¡Ah! Hijo de puta, me he suicidado Vale, vámonos, anda, vámonos ¡No! Mierda, tío No me he suicidado contra un escalón, no tiene sentido ¿Soy demasiado máquina me lo está dando a mí, tío? No, no, que va, eres un manco, hazme caso Vale, ya, en verdad sí Es rayada de carrera, tío Entre la rayada de la carrera El flow que no está quieto Madre mía Y el Rubenillo que está arrasando El Rubenillo que vacila sin tener nada por qué vacilar Hombre, voy primero y doblándoos En una carrera creo que es motivo suficiente Escúchame, Rubenillo, que me he cargado al Rubenillo con un bate de mil por las puñetazos Me ha matado 14 veces ¡Hala, qué hostia, me he pegado! Y yo no sé cómo puedes permitir eso de Rubenillo ¡Hinchale a dos, tío! ¡Porque no puede conmigo! Hinchale, hinchale, Rubenillo Puedo contigo Espérame, espérame, hombre Vale, te voy a esperar, te voy a esperar Vamos a hacer algo, te voy a esperar Madre mía, tío Iba a ir por la primera vuelta Te voy a esperar ¡Pero, tío! ¡No! Un chaval Es que flipo Venga, estoy esperando Sí, sí, ya voy Hay tensión Lo que ha pasado ahí Venga, vamos, ¿no vienes? Sí que sí Hombre, pero con el RPG, ¿pero será este? ¿Tú sabes que no lo tengo? Es que, es que flipa ¿Pero quién ha sido el del RPG? Chaval Puto Rubenillo Venga, venga Por lo menos ha pillado No es prisa, que estoy en medio del monte No es prisa Yo no termino esto Que coño, que coño Ah no, que me quedas sin misiles, tú ¿Pero quieres venir? O sea, estoy esperando aquí una hora ¿Dónde estás? ¿En Japón? ¡Mierda! Se muere, macho Madre mía, tío Bueno, pues nada, me voy Ya que no veis Hasta luego Dios, que mal he disparado, por favor Vamos y te pillo la moto Venga Bueno, pues nada, Rubenillo Venga, hasta luego Y gano la carrera, chaval Vale, Rubenillo ¿Tú puedes? ¡Hola!